¿Pueden hacer la foto, por favor? Si se quieren acercar, así hacemos una foto colectiva. Esto, después a la tarde les traigo el material. Por favor, a los padres que vengan, se les va a distribuir esta revista también. A los padres que vengan hoy. ¿Pueden venir a la tarde? Ah, creo que sí. Preguntan si pueden venir, alumnos, a la de la noche. Pueden venir, sí, pueden venir. Aquellos de ustedes que quieran venir a la tarde pueden hacerlo. Ah, bueno, buena idea, bueno. Ahí arriba mi cabeza, capaz. Acérquense, los que deseen. Gracias por todo, les deseo éxito. Muchas gracias, suerte. Gracias a los profesores. Gracias. Gracias. Gracias.